Terminó tu reinado, tu mensaje para San Rafael. Como lo dije recién, solo tengo palabras de agradecimiento por tanto cariño, por tanto amor. Y la verdad que ha sido un placer representarlos y voy a seguir siempre a disposición para mi pueblo, para mi ciudad. Decirnos cómo fue este año para vos. Un año increíble de crecimiento personal, de nueva experiencia, de nuevos momentos. La verdad que es una alegría muy grande la que me invade y a su vez la nostalgia de dejarlo, pero feliz porque estuve compartiendo con todos los San Rafaelinos. Bueno, ¿y tu mensaje para la reina entrante? Que disfrutes, que disfrutes cada momento, cada detalle, porque Vendimia te reala un montón de momentos y un montón de gente linda. Ahora, como reina, mandato cumplido, ¿vas a seguir acompañando? Por supuesto, hay varios proyectos para trabajar en grupo, así que vamos a intentar llevarlos a cabo. ¿Qué proyectos hiciste durante este año? Mi idea fue ser una reina más social, que estuvo más cerca de gente, intentar cubrir algunas necesidades que tenían algunos de los San Rafaelinos y estar cerquita siempre, con algún saludo, con el cariño, compartiendo y que los niños supieran de qué se trata Vendimia. Si tuvieras que definir esta experiencia como reina, con una palabra, ¿cuál sería? Maravillosa. Y una felicidad plena de haberlos representado. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por el respeto de siempre. Felicitaciones. Candela, ¿te lo esperabas? Muchas gracias. No, no me lo esperaba para nada. Son momentos únicos que estoy disfrutando con toda la gente de San Rafael y con mi familia y mis compañeras sobre todo. Bueno, mucha gente alentándote. Sí. Bueno, familia, amigos, mi club de patinaje, los papás, mis niñas, mis alumnas. Así que sí, mucha gente y estoy muy agradecida con todos los San Rafaelinos por depositar un voto de confianza en mí y elegirme como su representante. Bueno, ahora... ¿Trabajo ahora, no? Sí, mucho trabajo, sobre todo capacitaciones, formaciones para poder representar a San Rafael de la mejor manera. ¿Tu mensaje a los sanrafaelinos? Mi mensaje a los sanrafaelinos es que, sobre todo a los agricultores, a todos nuestros obreros vitivinícolas, que sigan para adelante con ese espíritu de perseverancia que tanto tienen y que, como dije en mi discurso, no solamente somos conocidos a nivel nacional, sino a nivel mundial como la tierra del buen sol y del buen vino. Y eso es gracias a ellos. Así que yo estoy dispuesta a trabajar con ellos para lo que sea. Estoy acá. Durante tu reinado de ciudad hablaste mucho de los valores. ¿En eso se van a basar los pilares de tus proyectos este año? Yo creo que los valores son lo fundamental. Tengo dos proyectos, uno va por el lado educativo y el otro por el lado deportivo. Así que sí, los valores son los más importantes que tenemos. Bueno, mucha suerte, Mendoza. Muchas gracias.